Bueno, ya estoy aquí en la costa de Río de Janeiro, voy a Cepanema, donde tengo que encontrar con Andrés, con el Quillo, con el souvenir, que han llegado a la tienda de bicicletas que tenía que sacar, otro radio roto, voy a pasear un poco por aquí, tranquilamente, no tengo prisa. ¡Madre mía! ¡Qué cosa me rinda! Sí, sí, la costa es muy linda.